en la computadora, después ya lo subo, listo, vamos con la pantalla, entonces, pues, buscamos PCI en Google, una vez que encontramos PCI nos vamos al primer enlace, esta es la página del programa de PCI que nos sirve para construir pseudocódigo, nos vamos a la sección que dice descargar, existen varios lenguajes, perdón, varios sistemas operativos en los cuales está disponible, depende del que ustedes tengan, la gran mayoría, pues, trabajamos con Windows, ¿no es cierto?, la gran mayoría, si alguien tiene otro sistema operativo Linux o basado en Linux, tiene que descargar esta versión de acá arriba, que sería para, por ejemplo, los que utilizan Ubuntu, bueno, la mayoría, si alguien aquí por si acaso tiene Linux, ha de tener Ubuntu, por si acaso, y si alguien, en su defecto, tiene mucho dinero y se compra una Mac, pues, también tendrá que descargar la versión para Mac de este programa, que no se preocupen que también tenemos la versión para Mac y no vamos a tener problema en trabajar con eso, ¿sí? Entonces, en mi caso, pues, como yo tengo una computadora con Microsoft Windows, voy a descargar la opción que dice Microsoft Windows. Pues, ya tengo que esperar aquí unos cuantos segundos de mi vida para perder y ya se me va a empezar a empezar el programa, está descargando acá el programa que se llama PCInt. Pues, me voy a la sección de descargas. En la sección de descargas, pues, va a estar indicado aquí lo que sería el programa PCInt. Lo ejecuto una vez que se acabó de descargar. Me doy a ejecutar. Tres hojas más tarde se abre el programa. Y, pues, aquí instalarlo es bastante fácil. Simplemente tengo que darle a siguiente. ¿Se entendió? Aquí sería siguiente. Esto es como casarse, como el matrimonio. No se lee absolutamente nada. No saben qué se va a meter, pero usted le pone acepto, ¿sí? Y le da en siguiente. No cambiamos la ruta de instalación del programa. Simplemente le damos en instalar. Preparándose para instalar. Esperamos unos 10 mil años a que acabe de instalar. Una vez finalizado, pues, ya podemos ejecutar el programa. Ya. El programa es el siguiente, este de aquí. ¿Sí? Este programa me permite trabajar lo que sería mis algoritmos. Tener en cuenta que para un, eh, yo tener un programa siempre voy a tener estas dos instrucciones. Y siempre tengo que escribir el programa dentro de estas dos instrucciones. Dentro del inicio, que sería esta parte de aquí. Y el fin, que sería esta parte de aquí. Si lo escribo fuera de eso, cualquier cosa que escriba fuera de eso me va a dar un error. Si se dan cuenta aquí, todo el programa que yo vaya a escribir tiene que estar siempre de este, dentro de este inicio y este fin. Es decir, dentro de este espacio de aquí yo tengo que desarrollar mi programa. Porque recuerden, era una de las características de los algoritmos. Que deben tener un principio y deben tener un fin. Ahora, ¿cuál es el primer programa que vamos a hacer? El primer programa que vamos a hacer es un programa que se denomina Hola Mundo. ¿Es bastante sencillo de realizar? Pues yo lo voy a llamar programa saludo. Aquí tenemos que poner el título del programa. Pues el primer programa se va a llamar programa saludo. ¿Estamos claros con eso? Listo. La primera instrucción que vamos a utilizar va a ser esta de escribir. Que es una instrucción de salida. ¿Qué quiere decir salida? Quiere decir que me va a permitir presentar algo en la pantalla. Que va a sacar datos de la computadora y me los va a poner en la pantalla para que yo los pueda observar. Entonces, presionen este botón de aquí que dice escribir. Esa es mi primera opción. La segunda opción es que yo lo tipee y ponga directamente la palabra escribir. Queda lo mismo. ¿Sí? Pero por si no se acuerdan pueden recurrir a este botón que está aquí. Ahora, entre comillas. Por favor, eso es muy importante. Que entre comillas vamos a escribir el mensaje que queremos presentar. En este caso sería Hola Mundo. ¿Sí? Ahora voy a proceder a ejecutar el programa. ¿Cómo se ejecuta el programa? Pues de forma bastante sencilla. Aquí hay un botón verde que dice ejecutar. Lo voy a presionar. Y pues ya me va a salir aquí el programa. Ejecución iniciada. Va a escribir Hola Mundo. Si se dan cuenta solo escribe lo que está dentro de paréntesis y ejecución finalizada. Listo. Si quiero que presente algo más pues puedo recurrir a otra ejecución que diga o perdón otra instrucción que diga escribir. Por ejemplo ustedes son de décimo ¿No es cierto? ¿Sí? Listo. Entonces somos de décimo. Bueno, aquí no voy a poner tildes porque este programa no se sabe llevar muy bien con las tildes. somos de décimo y vamos a poner también escribir igual entre comillas pongamos somos del más. Listo. Somos del más. Ya. Listo. Nos patrocina Nancy Rizor. Listo jóvenes. Entonces ahora vamos a ejecutar este programa aquí en ese botoncito verde y si se dan cuenta pues me sacó lo que yo escribí hola mundo somos de décimo somos del más. ¿Se entendió este primer programa? ¿Sí o no? ¿Quedamos claros? ¿Sí? Entonces quiero que quede anotado por favor primer programa que tienen que desarrollar el programa de salud. Van a poner hola mundo solo que en vez de poner somos de noveno van a poner soy y su nombre completo nombres y apellidos ¿Quedamos claros? Dicen pero ahí pone somos de décimo no de noveno. Ah ustedes son de noveno bueno ya entonces ponen somos de noveno. No somos de décimo somos de décimo ah ya yo sí en vez de poner somos de noveno dijo licenciado estoy ya la estoy haciendo pero me sale un error ¿Qué error te está saliendo? Dice en instante carácter no válido constante numérica no válido y carácter no válido A ver por favor ¿Me puedes compartir pantalla? Déjame ya te ya te habilito solo para tratar de depurar a ver déjame ver ya ya te di permiso compárteme pantalla por favor para ver qué está pasando miren ya a ver dame un segundito los quito a todos ustedes ya eh lo que pasa es que no son comillas camarada por eso es y no son comillas busca cuál es el de las comillas a lo mejor está mal configurado tu teclado es que es en inglés no lo sé pero está bien configurado sí me refiero a que te aparece si es en inglés no tiene ñ ¿no es cierto? no no tiene ñ no tiene ñ ahora para sacar la arroba ¿cómo sacas la arroba? deberías sacar shift control al 2 eso ya correcto entonces mira las comillas están al lado del enter al lado izquierdo sí tienes que aplastar shift y el botón que está al lado del enter aplástalo dos veces no está mal configurado tu teclado camarada minimiza el programa déjame ver pero ya le comparto de nuevo a ver minimiza le vuelvo a compartir y minimiza el programa ¿no es cierto? sí vuelve a compartir y minimiza el programa por favor ya minimiza lo nomás ya está minimizado es que me compartiste el programa no la pantalla tienes que poner compartir pantalla es ¿ahí? sí ahora tienes que buscar las configuraciones de teclado ya configuración ya ahí pon teclado por favor escribe y buscar teclado ya el primero que te salió teclado teclado evitar opciones de idioma y teclado a ver ahí ya listo baja ya tú tienes tu teclado está configurado como español de España no está configurado como teclado de Estados Unidos ¿se entiende? ya tienes que agregar un idioma pones español español sí español Ecuador y el teclado lo pones como Estados Unidos siguiente pongo instalar ¿no? sí instalar ya ante a la parte que dice teclado baja ya está todo abajo ahí donde dice lista de idiomas usar la lista de idiomas recomendado ya ahí tienes que agregar solo tienes español España español Ecuador Latinoamérica entonces ahí tendría que agregar Estados Unidos Internacional ¿ya? vuelve y agrega Estados Unidos Internacional Inglés Internacional o sí Inglés Estados Unidos Internacional no no Estados Unidos busca Estados Unidos ya Estados Unidos Internacional es el que dice Estados Unidos el que dice inglés Estados Unidos cierra 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 eso de ahí por favor cierra 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 nomás sal de ahí cancelar anti teclado aparte que aquí dice teclado ya ya opciones opciones usar tienes que agregar lo mismo pero no no te dejas cierra esto de aquí en la parte de abajo cierra no nomás en la parte de abajo te debe aparecer ya la lista de idiomas donde dice ESP ESP al lado del volumen de la computadora ya ahí preferencias de idioma ya baja el idioma de Ecuador idioma Ecuador y el de Ecuador selecciona ya opciones ya teclado busca la parte que diga teclado abajo teclado agregar un teclado ahí agregar un teclado ahí sí busca Estados Unidos internacional aquí está Estados Unidos busca uno que diga internacional aquí está listo borra el que dice Latinoamérica ya quitar ya cierra cierra todo ante la barra de idioma abajo y selecciona el de el español con Estados Unidos el de arriba ya listo ahora sí está bien tu teclado ya ahora sí aplasta la tecla la que la que está al lado del del enter o la que tenga las comillas porque ahora ya está no sé cómo estará tu teclado pero debería ser eso tiene que aplastar shift obviamente ¿no? es shift estoy aplastando dame el control de la máquina puedes dame el control el control remoto que dice sí ya y ahí tienes que escribir bueno y aquí también nomás ahí ya puedes escribir ¿se entendió? sí listo listo como nada gracias ya ahí se quitó los errores ¿no es cierto? sí ya le listo camarada quedamos así muy bien continuamos jóvenes primer programa pues que tenían que poner bueno ya acabamos de resolver sería el del saludo vamos con el segundo programa el segundo programa es un programa que le va a permitir presentar un dato ¿a qué hora se termina esta hora? disculpen para ver estoy un poco perdido con el tiempo a las 9.40 creo 9.40 bueno tenemos 10 minutos de generar horario 9.40 correcto bueno les explico el último programa vamos a hacerlo un poco rápido entonces voy a tomar un dato y voy a presentarlo en la pantalla ¿cómo voy a hacer? a este programa primero le voy a cambiar de nombre el nombre es lo de menos pero va a ser el segundo programa y se va a llamar dato es lo primero que voy a hacer voy a presentar un mensaje que me diga escribir y entre comillas le pongo ingrese un dato ingrese un dato listo ahora voy a ingresar una variable esa variable se va a llamar dato se va a llamar el nombre que yo quiera de hecho el nombre es lo de menos ¿sí? pero voy a ingresar un dato ¿cómo? con la instrucción leer es esta segunda instrucción que está aquí o puedo escribir directamente la instrucción leer a la computadora y le voy a poner por ejemplo leer D que sería dato solo para que se hagan la idea ahora una vez que tengo D le voy a decir escribir para que quede bonito escribir pero escribir hijo ya listo escribir entre comillas voy a poner el dato que usted ingresó solo para que quede bonito el dato que usted ingresó es y ahora si voy a presentar el dato ¿cómo lo presento? pues fácil le digo a la computadora vas a escribir en pantalla perdón siempre me como las letras lo que tengas guardado en D ¿sí? lo que leíste y guardaste en D ahora lo vas a presentar entonces la ejecución de este programa es bastante sencilla pues le pongo ejecutar y dice ingrese un dato por ejemplo mi nombre Alex el dato que usted ingresó es Alex ¿se entendió? dirán usted ay que facilito muy bien entonces señora computadora agrábese estos números ¿ya? ah ya el dato que usted ingresó son todos esos números que están ahí si se dan cuenta y si quieren revisarlos ustedes uno por uno no falta ninguno si se dan cuenta entonces si es muy útil poder guardar los datos en las variables este es el segundo programa que tenemos que ejecutar y ahora ¿cómo vamos a presentar los programas? pues bastante o ¿cómo vamos a presentar la tarea? pues le van a poner su nombre y apellido y vamos a hacer lo siguiente primero abrimos un documento de Word pues a mí me gusta abrirlos así tengo pereza de irlos a buscar y vamos a poner aquí pues el encabezado que siempre tiene que tener colegio de bachillerato particular Miguel Ángel Suárez nombre fecha y todo lo demás este es el encabezado ojo el encabezado no tienen que perderlo ¿ya? sus datos el deber el tema de qué se trata y bueno todo lo demás ahora pues vamos a poner el primer programa voy a ir acá y lo voy a copiar presiono control C lo copio y lo pego se acabó el asunto ese es el primer programa suponiendo que sea el primer programa ahora una vez que ya tengo el programa voy a pegar su ejecución entonces voy a ejecutar ingreso el dato por ejemplo Alex bueno ya está ejecutado y ahora ¿qué tengo que hacer? presiono la tecla alt y la tecla de imprimir pantalla ¿para qué presiono alt? para que solo la que tengo seleccionada se capture alt imprimir pantalla y me voy al documento de Word y presiono control V ahí ya se me pegó la ejecución es decir que yo corrí ese programa ahora una última cosa que voy a hacer va a ser pegar también el diagrama de flujo ¿cómo tengo el diagrama de flujo? pues el diagrama de flujo lo tengo presionando este botón de aquí que dice dibujar diagrama de flujo y me construye inicia primero de salida me va a presentar ingrese un dato luego de entrada va a guardar un dato en D esta es una instrucción de salida el dato que usted ingresó es tanto va a presentar el dato si ven de salida aquí dice cuando es de entrada y cuando es de salida muy bien que es lo que voy a hacer selecciono esta igual alt y capturar pantalla me vengo acá al documento de Word y lo pego también y ya tengo pues hecho mi deber el programa la ejecución y el diagrama de flujo si así es como vamos a trabajar ya y es así como tienen que subirse los deberes quedamos claros con eso si o no jóvenes listo entonces cualquier duda que tengan por favor me la hacen saber y recuerden que esta clase igual va a estar subida en el classroom yo la voy a subir a YouTube para que esté disponible para todos ustedes por si nos perdimos cualquier paso ustedes lo puedan repetir tenemos que cargar esas dos actividades y estos dos programas que hicimos el día de hoy para las tareas recuerden que solo tenemos dos actividades con ustedes así que pues si no tienen una no tendrían la mitad de la nota ¿se entendió? así que por favor a cumplir sus actividades ¿sí? listo jóvenes pues nos veríamos la próxima semana muchas gracias hasta luego perfecto adiós hasta luego chau 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 Gracias.